En esta ocasión hablaremos sobre la película Ready Player One dirigida por Steven Spielberg. En esta película la gente se encuentra inmersa en el mundo de la realidad virtual, a la cual acceden mediante diversos videojuegos. Cada persona puede crear su avatar a su gusto en el mundo virtual, creando así un escape de la cruda realidad física. En el videojuego Oasis se desarrollará una fuerte competencia, ya que el premio final es un gran tesoro. Y detrás de este tesoro aparecerá una compañía que correrá contra el tiempo para obtenerlo. Esta compañía cuenta con un ejército de jugadores con trajes especializados, con los cuales intentará obtener el tesoro. ¿Lo logrará? Sí. Gracias por ver el video. Gracias.